Pero haber dado a conocer el teléfono celular personal de la jefa de la corresponsabilidad de New York Times, si usted me está diciendo que no importa lo que diga la ley de protección de datos personales sobre la protección de datos... No, es que por encima de eso está la libertad. Por encima de eso está la libertad. Por encima de cualquier ley está... No puede haber un reglamento, no puede haber ninguna ley. Por encima de un principio sublime que es la libertad. Prohibido, prohibido. Estoy asombrada, señor presidente, porque entiendo lo que usted pueda dar a conocer. Y por supuesto tiene todo el derecho a defenderse de los cuestionamientos periodísticos, que lo presente así. Sí, pero el derecho de esa persona a mantener en privado su teléfono celular personal para evitar agresiones. Y mi derecho... Pero entonces vamos a dar a conocer su teléfono celular. No, 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 no. ¿Y el derecho a la calumnia? Él tiene derecho... Es algo privado. Ella tiene derecho a calumniarme, a mí, a mi familia, a mis hijos. Además, sin una prueba... En Estados Unidos, si esto hubiera ocurrido, hay sanciones para esto, señor presidente. No, 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 no. Ya le estoy planteando el caso de la Sáenz. No pasa nada, no pasa nada. Es... Decía el Quijote, ¿no? Que por la dignidad... Si le pasa algo, ¿a quién hacemos responsable? Por la dignidad... No, 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 no exagere. Mire, si la compañera está preocupada por que se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono. Otro número, ya. No.